La islamofobia de género, es decir, una islamofobia que afecta especialmente a las mujeres, pero el género no debe ser entendido solamente como a las mujeres. También hay hombres que están afectados por la islamofobia de género y esas cuestiones también van cruzadas. En el tema concretamente de las mujeres, los datos estadísticos de los que disponemos muestran que las víctimas principales de la islamofobia de género son, las neumofobias son mujeres, concretamente, especialmente las que llevan hija porque se les distingue más y eso nos lleva a pensar que en realidad las agresiones o las discriminaciones no solamente es por el hecho de que son mujeres musulmanas, sino porque representan el islam en el espacio público. Es decir, que hay como una oposición a que en el espacio público, en el Estado español, esté presente el islam, la religión musulmana. Sin incluso discriminar directamente, el sistema sigue discriminando. Por ejemplo, si tú te autocensuras o tú te autoexcluyes, dices no voy a intentar porque de hecho si voy a tal espacio o si voy a intentar ir a trabajar a un sitio, me van a excluir, pues yo para evitar esa violencia me retiro. Es una autoexclusión, no hay una agresión directa, pero tú misma has interiorizado que como no quieres ser violentada o discriminada, te excluyes automáticamente. Lo que se propone desde el antirracismo político concretamente es que, aparte de todas las campañas, la educación, lo que ya se viene haciendo durante años, es tener conciencia política. Si es una cuestión de jerarquías y de dominio, tiene que haber un contrapoder, una contrahegemonía. Para eso, sobre todo, principalmente las personas afectadas directamente, las personas racializadas, se están organizando, están ya organizadas y proponen un antirracismo político, es decir, que haga de contrapeso y que sea un impulso contra este estado en el que hay racismo de estado y en el que todas las instituciones tienen una responsabilidad en la relación con los ciudadanos. Primero, se van a organizar, necesitan organizarse internamente para poner en común qué tipo de estrategias se pueden llevar a cabo y una vez que los movimientos antirracistas del antirracismo político tengan una fuerza suficiente y una preparación suficiente para aliarse, en ese momento determinarán, según su agenda, cuándo y de qué manera, en qué condiciones quieren aliarse con otras corrientes del antirracismo que no son las personas racializadas.